Hola, buenas, mira, soy Adam, el dueño de aquí del Urban Bistro Bar, que hemos abierto hoy. Estamos en la avenida de Militaraño, justo al lado del Debrón de San Pedro, y enfrente de la feria aquí en San Pedro. Le quiero invitar a venir aquí, tomarse una copita, comer algo, y por supuesto también tenemos todo el fútbol, y tenemos una mesa de billar que está fantástica, que espero que usted podrá venir a disfrutarla. El número de reservas aquí es el 951518105, y nada, quiero felicitar a todos los sanpedreños y sanpedreñas, que es la feria y claro, toda la gente que puede venir aquí y disfrutar de este local, que espero que venga mucha gente y lo disfrute. Muchas gracias.